Bueno, nosotros participamos también de la Feria de la Ciencia este año en Maquena. Presentamos este trabajo que es el que pasamos a la instancia provincial, la Carlos Paz. Bueno, fue como toda experiencia educativa muy linda, los chicos muy contentos. Y tenemos otro proyecto que ya lo comenzamos del 2011, que estamos solicitando el CBU. Hay muchos chicos de acá de la colonia de Pordón que han abandonado el colegio y el secundario. Hay otros que les queda demasiado lejos para caminar, más en épocas de invierno que es de noche, que tienen que salir de acá de noche, el problema de la ruta. Así que del 2011 nosotros comenzamos con el trámite de instalar el CBU. Al año pasado ya habíamos conseguido la aprobación de la inspectora técnica y nos faltaba solamente la aprobación de la autoridad superior. Con el cambio de gobierno es como que quedó todo parado. Así que bueno, vamos a comenzar nuevamente con levantar firmas de los padres, solicitarlo nuevamente. Bueno, si el otro nos llevó 10, esperemos que este no nos lleve tanto. Claro, exactamente, como vos lo decías, ¿te exigen una cantidad de alumnos para abrir el CBU? Sí, nosotros, mira, en este momento la escuela primaria tiene 84 alumnos. Generalmente los alumnos de sexto están entre 15 y 20 alumnos que van terminando. Y siempre tenemos, bueno, como te decía recién, hay varios chicos que han abandonado el secundario y que están acá. Así que la educación es obligatoria hasta el secundario y creo que hay que hacer algo para estos chicos que han dejado. Cabe que brindar las posibilidades. Exactamente, todo el mundo tiene, todos los niños tienen el derecho y la obligación de ir a la escuela. Y van a estar de festejo también por alguien que se va después de mucho tiempo. Sí, hace 4 años, 5 que venimos haciendo la fiesta de la familia que es en el medio de octubre. En este año lo hemos corrido una semanita más porque también estamos organizando junto con esta fiesta la despedida de la portera. Se nos fue Susanita, se nos va de la escuela, estuvo 33 años con nosotros. Y bueno, lo organizamos dentro de la fiesta, lo hacemos la fiesta acá en la capilla, es a la canasta, música y pasarlo un rato lindo. Y vienen todos los familias, vienen todos, 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 todos. Es asistencia perfecta ahí. ¿Cuándo va a ser? El 4, el viernes 4 hacemos la fiesta de la familia y la despedida de Susana.